Estamos viendo en el mejor de todos los tiempos de toda la historia de la humanidad. Porque son tiempos de descubrimientos sensacionales. Un tiempo de transformar la historia de la humanidad y la humanidad completa. Un tiempo de liberación de la raza humana, de los animales, de las aves y las especies. Un tiempo especial. El tiempo del fin. El tiempo en que toda una historia de la humanidad, falseada en su mayor parte, desaparecerá. Un tiempo de restauración, como dicen las Sagradas Escrituras de todas las cosas. Restaurar, es decir, es como algo que está estropeado, arreglarlo. Hay muchos misterios por revelar. Que no quiere que se rebelen, claro. Usted imagínese, vamos a poner un ejemplo, que un banco esté lleno de estafas y fraudes. Y negocios suicios, como la mayoría. Que alguien venga y diga, pues voy a demostrar que todas esas son estafas, fraudes, atrocidades, crímenes. ¿Le dejaría? Y cuando se realice, ¿qué pasará con los banqueros? ¿Quedarán libres de culpa? Pero bueno, eso es un ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando se restaure todas las cosas en la humanidad? Incluso mucha gente, aparecerán cosas asombrosas, ¿no? Cosas que no solamente el efecto, que será un punto de partida, el sacar gigante dentro de locas, es un punto de partida. Es abrir la puerta. Como en los ejemplos de la antigüedad, la caja de Pandora, es ver los secretos, misterios y revelar la verdad. ¿Qué pasará cuando se aparezcan personas que la gente no pensaba que iban a aparecer? Y no digo personas conocidas, o sea, que desaparecieron, sean las Bermudas, sean los Sabines de Malasia, sea el 11 de septiembre, sea gente que no esperaban ver en el centro de la tierra, gente muy inteligente, perfecta, o gente en las colonias marcianas, gente en la luna. Y bueno, y hay gente más prominente, más fantástica, que también se tiene que llegar a ver. ¿Qué le parece? Fíjense, les voy a contar unos detalles. Por ejemplo, en la Biblia se dice que Elías no murió. No dice que muriera. Se dice que Elías, hablando en un relato de la Biblia, que estaba hablando con un profeta, siempre los profetas llevaban dos, uno, cuando uno moría, entonces mandaba al otro y seguía al otro, las profecías o el papel de profeta. Bueno, Elías no dice que muriera, dice que estaba hablando con un liceo, le dejaba, era un típico manto que llevaban los profetas, que la gente los conociera, ¿no? Y entonces dice que ya se iba a despedir, que tal, que lo hiciera todo bien, despedida. Y dice que vino, vino un carro de fuego y se aterrizó, pum, puntó Elías, se despidió del liceo, se elevó y se lo llevó volando. Pero no dice que muriera, no dice que muriera. Es decir, sencillamente que se lo llevó. Incluso años después, Elías escribió una carta a un rey de Israel, dándole unas vertencias o unas batallas y tal, ¿no? No estamos muertos. Hay otro personaje que también aparecerá. El primer profeta de la Biblia se llamaba Enoch. No dice que muriera. Dice que fue muy agradable a Dios, porque era un hombre bueno a Jehová Dios. En el Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Elías desapareció. Claro, no Elías con su familia. Que le buscaban por todas partes y no apareció. Había desaparecido. Y mil años después, cuando ya empezó el cristianismo, una de las cartas de un cristiano genuino, se llamaba Pablo, apóstol de Jesucristo, que había sido fariseo, Saulo, se llamaba entonces. Y Dios le puso el nombre Pablo, que significa pequeño. Era tan grande el nombre y tenía tanto poder que Dios le había dado para evitar muertos, curar enfermedades, hablar lenguas. Que ya le puso el nombre Pablo, pequeño, para que no se ensalce. Bueno, pues Pablo escribe en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11, fíjese en detalle. Y versículo 5, habla de Elías. Y dice, literalmente, que Elías fue transferido para que no muriera. Porque fue de agrado a Dios. Por lo cual, fue transferido. En los textos que mencionan anteriormente, que le mencionan anteriormente, lo miran, de que le estuvieron buscando, no encontraron, se había ido, ¿dónde fue a parar? No dice que muriera. Curiosamente, pues en muchos textos de la Biblia, muchos textos de Evangelios, de Marcos, por ejemplo, y otros textos, ¿no?, de los Evangelios, dice que en un monte, se llamaba el monte de la traficación, Taborta, en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén, estaba con los apóstoles. Y dice que en un momento determinado, vino una nube blanca, ¿eh? Algunas personas de mi equipo saben de qué hablo. Una nube blanca, se paró, se paró y, bueno, y dice que salió, ¿sabe quién salió? Moisés y Elías. Pero curiosamente, en el capítulo 34, del Deuteronomio, último de los Pentatecos, el último, 34 capítulo, el capítulo completo, un detalle. Dice que Moisés, que fue el líder del pueblo Israel, que Dios empleó a Moisés para sacar, con las diez plagas, exterminar y arruinar todo Egipto, y el faraón, y todo, en el Mar Rojo, y todo. Acabó con Egipto. Una potencia mundial, que era un desierto, nada. Y entonces, dice que, le dijo Dios a Moisés que no, que no iba a entrar en la tierra prometida. No le explicó por qué, pero dice que no iba a entrar. Y Moisés le dijo, bueno, déjame verla, aunque sea de distancia. Le subió un monte, y vio la tierra muy buena, tal, y vio al pueblo de Israel entrar. Había más de dos millones. Y entonces, pero dice, fíjese un detalle, es un detalle, que ya Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, lo enterró en un monte, pero que lo buscaron y no lo hallaron. No lo hallaron. Por cierto, antes de aquello, en varias ocasiones, en varias ocasiones, Moisés subió al monte Sinai y desapareció. Estuvo más de 40 días, de hecho, los israelitas se impacientaron y iban a volver a Egipto. ¿Dónde fue a Moisés? No una vez, 40 días. Bueno, pues, el libro de Deuteronomio, se supone, son detalles, que lo escribió Moisés, los cinco libros, la génesis, eso, el vítico número de Deuteronomio, cinco libros del Pentateuco, que lo escribió Moisés. Pero resulta que en Moisés, el último capítulo, Moisés habla, escribe, que Moisés subió al monte Tal, que Dios le enseñó la tierra prometida, que Moisés tenía 120 años y no se había puesto viejo, estaba bien, y la vista, todo bien. Dice que Dios lo enterró en un sitio, lo buscaron, no lo encontraron, Entonces, Moisés entró, como líder de Israel, en la tierra prometida, con los israelitas, que era el ayudante, como dirían los profetas, de Moisés. Pero de verdad, se supone que Moisés había muerto, pero Moisés, dice que escribe el libro del Pentateuco. Pero, se supone que, es como decir, yo subo al monte Tal, y pone, se supone, que había muerto, pero, estaba el libro escrito, completo, por Moisés, se le adjudica. Moisés aparece, en alguna ocasión, con Elías, en un monte, a Jesucristo, y estuvo hablando con él, pero Moisés, se supone que llevaba, miles de años muerto, y Elías también, pero estuvieron hablando con su Cristo, y hablaban de, de lo que iba a pasar, en su muerte, el Cristo, la erupción, todo, y lo oyeron los apóstoles, de hecho los apóstoles, dice, señor, ¿quieres que hagamos una hacienda, para Moisés y para Elías? Y, estuvieron hablando con ellos, y desaparecieron otra vez. Piensen en, en ese momento, a la barrera del tiempo. hay muchos casos, de gente que ha desaparecido, ejércitos enteros, de franceses, de ingleses, de japoneses, de chinos, de españoles, han desaparecido, ejércitos, regimientos, a los rocos de todo, siempre el sistema, ha sido, esencial, siempre, una nube blanca, o de color brinduco, se descansa, en un monte, que estaban en campaña, en la primera guerra mundial, en el siglo XVIII, en la segunda guerra mundial, eran ejércitos, estaban acampados, en una montaña, en un combate, en una montaña, y desaparecen. ¿Dónde han ido a parar? Incluso, colonias que hay en Marte, ¿cómo llegaron allí? ¿Qué hacen allí? Gente que hay en la tierra, se van a asombrar, millones, es un paraíso eso. Y muchas cosas más misteriosas, hay casos aislados, como el caso muy típico, que eso también dará que hablar, de un personaje, que aparece en la quinta avenida, en el año 1850, que se llama Rudolf Fenn, empiezan, le pillan un coche, porque claro, se queda sorprendido, aparece un ser, en mitad de la carretera, un tráfico constante, allí en Nueva York, la quinta avenida, y pum, y le pillan un coche, y le matan. Viene la policía, empiezan a investigar, y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Vestido un poco raro, ropa antigua, le encuentran billetes, y tal, del año 1800 y pico, billetes de dólares, que ya estaban fuera de curso. Hacían una investigación policial, que bueno, no, no, usted nadie sabe quién es, pero hay una guía de teléfono antigua, desde hace ya 50 o 60 años, y aparece una mujer, que tenía el apellido Rudolf Fenn, y habla con un policía, la mujer dice, sí, mi marido, murió ya de anciano, hace años, era Rudolf Fenn, habló de que su padre, se llamaba Rudolf Fenn, salió una noche a fumar, la mujer no quería que fumara en la casa, y no volvió nunca más. ¿Qué pasó con Rudolf Fenn? Si miran la tumba, estará vacía, hay gente muy, son cosas maravillosas, las triángulas bermudas, gente que ha desaparecido, ¿dónde han ido a parar? Verán en su día, que no desapareció, ni de casualidad, aparecerán todos, todo enigma, todo misterio, dijo el subito, se revelará, por muy oculto que esté, la humanidad tiene que saber la verdad de todo, antes del fin, y será una oportunidad a la raza humana, de ponérsela a lo correcto, y salvar la vida, de la majedad en final, y vivir por la eternidad, pero tienen que ver cosas, y tienen que jugar, ¿qué quieren? ¿vivir o morir? Y muchos dirán, vivir, pues ponte, como diría que lo he visto, con las ovejas, y los que no, con las cabras, el juicio final, pero la gente, sabrá la verdad, decidirá, y la verdad, lo libertará. y la verdad, que los que se venen, son marcadores, y las gores,